Muy buenas internautas, Mundo Libre Televisión te quiere ayudar en el programa de hoy a encontrar algo tan difícil como un empleo, dentro sumario. Hoy en Mundo Libre Televisión nos acercaremos al servicio extremeño de empleo de la mano de su director, Rafael Pacheco. Nos desplazamos a Villanueva de la Serena en Badajoz y allí encontraremos información, recursos y en definitiva algunas ideas para que empieces a buscar trabajo. También aprenderemos otra opción que hay que tener en cuenta en la búsqueda de empleo, el uso de las redes sociales. Ya lo sabes, no te despegues de tu ordenador porque empezamos ya. Crear más y mejores empleos es uno de los objetivos de la Consejería de Igualdad y Empleo. Emplea Extremadura es un site donde podrás encontrar todos los medios y herramientas para una inserción plena y efectiva. Hablamos con Rafael Pacheco. En este momento, a través del Centro Virtual de Empleo, el servicio extremeño público de empleo ofrece, por una parte, a los emprendedores, a las empresas. Tenemos todos los servicios del registro de contratos, que lo pueden hacer directamente a través de las nuevas tecnologías. O pueden hacerlo, la presentación de las ofertas de empleo, de la búsqueda de trabajadores para sus empresas, también la pueden ofrecer directamente. Por otro lado, a través de los, para los trabajadores, para los desempleados, pues tenemos toda una serie, desde el punto de vista de la presentación, renovación de demanda, modificación de los datos, presentación de currículum, búsqueda de ofertas. Villanueva de la Serena cuenta con un equipo de orientación profesional para la búsqueda de empleo y el autoempleo. Nos hemos desplazado aquí para descubrir todo lo que se cuece en eso que se llama OPEA. El usuario llega, ¿vale?, inscrito en el set, es el requisito que tiene que cumplir. Nos cuenta dónde ha trabajado, qué experiencia tiene, qué formación. Pasamos a la parte de información, de sitios donde voy a llevar ese currículum, direcciones, tanto física de la zona como a través de internet, páginas web, etc. Y luego ya empieza la parte de, empezamos a ver ese currículum. También trabajamos lo que son las entrevistas de trabajo. Ese usuario que viene, se le hace el currículum, las cartas, ya lleva su currículum a las empresas y le llaman para una entrevista. Nuestro principal objetivo con las personas que vienen aquí es que al final sean independientes en la búsqueda de empleo, ¿vale? Que tengan las herramientas suficientes para que sean autónomos. Es, yo creo, el principal objetivo. Porque nosotros no podemos hacer un seguimiento muy largo, ¿no?, como nos gustaría. Entonces, por lo menos que se vaya sabiendo buscar trabajo, que ya es complicado. HACI es una de esas personas afortunadas en España que hoy ha encontrado empleo. Vamos a ver qué nos cuenta, cómo lo ha hecho. HACI, ¿cómo has encontrado ese empleo tan deseado? Pues, este es un taller de recualificación para la dependencia. Somos alumnas trabajadoras y lo encontré a través de las sesiones de orientación laboral. Yo venía a orientación laboral con la técnico, lo miramos a través de internet, preparamos la documentación necesaria y luego ya una vez pasado el proceso de selección, pues me seleccionaron para el taller. Pues ya lo sabéis, conocéis todo el proceso. Lo único que queda es que os acerquéis al punto OPEA más cercano para conseguir esa orientación laboral. Las redes sociales tienen una parte muy divertida y lúdica, pero en los últimos tiempos han incorporado y se han definido como una herramienta para la búsqueda de empleo. Nos desplazamos al nuevo centro del conocimiento, donde Lorenzo es fan de estas redes sociales. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad es que las TIC siempre tienen una importancia capital a la hora de búsqueda de empleo. Cuando hablamos de redes sociales hablamos de la web 2.0 y hablamos de los blogs. Los blogs entendidos como páginas web personales en las que los usuarios pueden colgar su currículum vital. Es decir, lo que se llama la autocandidatura. Exponer lo que hacen, lo que saben hacer, de forma que todo el tema del reclutamiento 2.0, de los AR, de los jefes de personal de las empresas puedan ver los blogs y puedan saber, primero, qué saben hacer y, segundo, qué es lo que son. El Facebook, como una red social de amigos, viene muy bien para estar en contacto con otros amigos y que no puedan comunicar aquellas ofertas de empleo que existen realmente. Pero vamos más allá. También existe otra función que es el reclutamiento 2.0. ¿Qué es eso? Es decir, hablamos de que los jefes de personal de las empresas se meten en Facebook para realmente encontrar aquellos perfiles laborales que son más adecuados para los puestos de trabajo que están seleccionando. En cuanto a Twitter, que es quizás lo más de lo más, ¿no? Porque Twitter es un sistema de micro-blogging. Es decir, algo tan simple en el que lo importante es la idea, en el que lo importante es contar en 140 caracteres lo importante, sin mucho avalorio que lo rodee. La verdad que ha crecido tantísimo que ahora mismo es quizás la herramienta más potente para la búsqueda de empleo. Porque hay personas que pueden ver lo que yo soy en mi Twitter y pueden ver lo que estoy haciendo en la actualidad. ¿Cómo será eso? En la página web de Twitter.com existe un buscador sencillo en el que usando una serie de tags o etiquetas llamados hashtags, yo puedo poner hashtag empleo y puedo tener en mi Twitter, pues tener en mi pantalla todas las ofertas de empleo que aquellos portales o Twitter de empleo pueden ir colgando. Todas las propuestas del programa de hoy son algunos de los consejos que te damos para que la búsqueda de empleo llegue a buen puerto. Por nosotros, nada más. Ya sabes, si quieres aparecer en el programa, mandarnos algún comentario, alguna sugerencia, mándanos un email a mundolibretv.com Y recuerda, ¡conéctate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!